A sólo tres meses de haber hecho su regreso triunfal a la pantalla chica, la comediante Rosé Ambar se despide con el rabo entre las patas. El motivo, un mensaje de corte racista que le ha costado la cancelación de su shock homónimo en la cadena ABC. El alboroto comenzó cuando la comediante de 65 años escribió un tuit que decía, si, la hermandad musulmana y el planeta de los simios tuvieran un bebé, sería, igual a V.J. Con dichas letras se refería a Valerie Gerret, una de las asesoras más cercanas y con más longevidad en la carrera política del expresidente Barack Obama. El comentario obedecería a viejas especulaciones de la ultraderecha que desde hace tiempo se acusa a Gerret de coquetear con la hermandad musulmana, una organización política proveniente de Egipto y otros países de Oriente Medio. Dichos alegatos no han sido comprobados o respaldados por prueba alguna. Posteriormente el mensaje racista fue borrado y Barr se disculpó por redes, asegurando que se retiraba de Twitter, pero el daño ya estaba hecho y este martes Chanim Duny, presidente de la cadena ABC, anunció la cancelación del sitcom. Celebridades de prensa y medios reaccionaron a las palabras de Barr con fuerza, suscríbete a nuestro boletín, el comentario, es aborrecible, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar el programa, dijo Duny. En un comunicado de prensa, solamente había una cosa por hacer aquí, y esta fue la correcta, dijo por su parte en un tuit Bobby Gare, CEO de Disney, empresa que es dueña de ABC. Valéry Gerret, quien es actualmente profesora en la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago, declinó a hacer comentario alguno al respecto, Roseanne era una versión moderna del show del mismo nombre que encabezaron Barry Young Goodman en. Los años 80 ambos actores llevaban el titular en esta nueva versión del show, que debutó en medio de la controversia, pues desde un principio la protagonista declaró su admiración y apoyo al presidente Donald Trump y sus políticas.